TIGREVISIÓN El subito va a venir un poquito más tarde porque está trabajando se le cumplió un poco en el laburo así que va a llegar un poquito más tarde con toda la información del otro que había empatado tenemos nosotros información también con carita bastante del partido que hemos empatado o que no han empatado por nosotros central así se dice no empatamos nos han empatado hoy me corregió un compañero de trabajo me dijo no, vos estás diciendo que empatamos no se empataron así que bueno nuestra querida audiencia, los que se pueden comunicar y los que nos están mirando por Facebook les mandamos un saludo muy grande hoy tenemos el sorteo también de lo donado por nuestro compañero Augusto Augusto se llama Augusto y él es Augusto así que bueno hoy estaremos estaremos sorteando pero son tres los que ha acertado es increíble yo también yo recibí un correo un correo y un mensaje y me dice la chica como no sé si el chico me dice que que salió ganadora entonces bueno ganador entonces me fijo me pongo a fijar todo y tres acertados así que vamos a ver si le damos le podemos dar premio a los tres vamos a ver hasta ahora hay dos premios que serían las pizza una pizza y las 6 empanadas pero veamos que te parece perfecto si 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 porque dos a dos hay que acertar hay que contarle dos porciones de pizza y dos porciones de pizza bueno gente mucha calor en esta ciudad de San Fernando la verdad que si demasiado 31 grados para como yo soy pobre y venia en el asiento de atrás el correctivo mamita que calor por dios siendo las 19 y 10 minutos empezamos a hablar de nuestro querido Matano que hemos perdido de vuelta con la reserva otra vez otra perdida también que anduvimos el año pasado te acordaste que lo habia pasado el año pasado si después levanto un par de cosas pero también creo que al principio empezó medio medio mal después se encaramó y después bajó otra vez y después volvió a subir es que todos los equipos no hacen una línea recta de fútbol siempre tienen sus altibajos bueno este fin de semana fue una cosa increíble que que han perdido casi todos los que eran favoritos tienen que ganar Wilson Lorenzo Ferrazzi perdió River Boca y Boca ahí le sacó Chiquito Romero le sacó un penal le sacó Chiquito Romero el partido así que bueno nosotros no es que estamos mal yo creo que Tigre tiene un equipo muy bueno tiene un tenemos recambio la verdad que lo siento mucho lo de lo de Priotti la verdad la lesión de Priotti es una lastima un pibe fenómeno que tenga esa lesión pero podes ser carito que sea precalentando eso yo no se si fue precalentando porque no dijeron nada el otro día después del partido vos te dijo vos fuiste a la concreta te dijo algo no 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 pero no dijo nada tampoco ahí no yo pensé que al día anterior al día después yo pensé que era porque siempre que se juega el que juega Chile al otro día juegan los que no hicieron fútbol que entraron un poquito para estar en yo pienso que yo pienso yo pienso no 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 honestamente no lo sé yo sé me dijeron que calentando pero si puede ser pero que se yo pero que mirá si se pierde campeón si si se pierde por eso Tigre tiene la opción en caso de que se confirme de poder pedir otro jugador otro jugador si si así que bueno Tigre iba a insistir por Valentini no sé qué pasó con Flores si ya se fue o no sino no 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 si se fue ni forma no 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 pero digo si no se fue da la posibilidad de que que se quede no? y yo creo que no no al pibe no es que lo que ya estaba él estaba en tratativa porque bueno como como no está jugando como no tiene oportunidad y bueno como todos los pibes que te tire que lo están dando a prestas como viste hay un montón de chicos que así que bueno si es para bien como fue el pitín Cardoso bienvenido sea pero bueno uno uno los quiere tener acá vos sos igual que yo llamo para los pibes de la división inferior es que que debuten que van minutos en la primera pero a veces no se puede dejar eso tenemos muchos recambios tienen bastantes jugadores y vos te das cuenta que cada vez le cuesta más hacer los cambios siempre va rotando el pitín es el único que entró que entró hace dos tiempos después entró un bando que le entró otra vez y que me extraña para el niño no está ni siquiera en el banco de su frente es que no viene a mi me dijeron que Valdi no anda bien no está jugando bien no está en el nivel que tendría que estar y bueno está pitín y está no no te entiendo pero yo pensé que al tener dos o tres jugadores Tigre lo podía prestar como para que vaya haciendo no creo que lo estoy en cuenta igual que el frontcraf el técnico siempre habla y yo me interrío por otro lado que el representante lo quiere llevar lo quiere que se vaya que se vaya que se vaya y está buscando club pero bueno viste que Martínez siempre lo está pidiendo siempre está hablando bueno por otro lado no jugó en reserva y Valdi tampoco ninguno de los dos ninguno de los dos pero bueno jugó tampoco Flores tampoco Flores pero bueno veremos veremos yo creo que tiene un niño equipo que podemos hacer un recambio tranquilamente que queramos tener un equipo y creo que bueno estas cosas hay que corregirlas Carlitos yo creo que esto le quedó un nudo en la garganta muy grande a Martínez porque no podemos corregir el tema ese el aéreo y no se puede cerrar los partidos y no se puede cerrar el partido porque no es de ahora ya viene pero cuántos partidos empataron así en el año pasado te acordás también por eso te digo yo con Racing y hasta el final también estamos con un jugador menos claro pero también sobre la hora del partido nos empatan y sobre la hora nos hacen el gol de el campeonato bueno acá está llegando el trabajador el izquierdo el izquierdo pero vete es el primer trabajador eh nosotros estamos maldados por la tarde yo ahora mañana trabajo este es el 2 de mayo el 1 de mayo que paso muy buenas tardes saluditos como estas? como ando? todo bien? igual la clara no estaba trabajando tenia que hacer otra cosa tenia que hacer otra cosa mira esta trabajando en google si? y bueno el tipo el tipo se va para arriba no? bueno che que nos estamos olvidando de felicitarlo conito un aplauso para conito 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 que consiguió club bien merecido bien merecido conito y espero espero que le vaya bien y que prontamente esté dirigiendo Tigre no me importa la categoría pero que esté en Tigre un hincha de Tigre toda la vida jugador de Tigre toda la vida y que vive para Tigre porque vive para Tigre él él vive con eso con Tigre vive así que bueno esperemos le mandamos un saludo muy grande con un abrazo muy grande el club amigo excursionista excursionista el club amigo así que bueno y y bueno zurdito estamos tratando de acomodar un poco de charlar un poco del partido no? nos fue un poco triste la autoridad de la cancha si es triste por el obviamente por el resultado pero contento por el el andar del equipo para mí el primer tiempo lo pasó por arriba al central tuvimos a mala suerte que nos hace un gol también porque no se el partido empieza a favor de central después Tigre lo da vuelta por suerte a los dos minutos con ese gol de de retegi y bueno después pudimos dar la vuelta eh con el gol de Colidio y después hablamos ayer no? con la gente hablaba con amigos eh que opinaban vos recién decías que tu compañero te dijo que nos empataron que nos empataron y algunos me decían nos empatamos solos también ah es mas fuerte eso si yo creo que Tigre a ver el segundo tiempo no se si ustedes notaron que se cansó el equipo no se si los cambios lo favorecieron creo que los cambios no no por ahí no rindieron pero bueno lamentablemente son cosas partidas hay que destacar que también central tiene un gran técnico y muy bicho y si y un gran equipo también no empatamos tampoco con nadie pero bueno nos duele porque creo que en el partido ya estaba en el buche ya tenia los platistas ya la tenia en el bolsillo te metieron a los dedes y te afonaron a la guita para mi eh si igual hasta Martínez lo dijo en la conferencia de presa que el árbitro también tenía la decisión de poder jugar jugar si y estaba dentro de de las posibilidades no le echemos culo para el referí tampoco uno tiene que jugar hasta el último minuto que diga se terminó el partido que va a ser lo que pasa es que viste te dio 5 minutos después dio un minuto después dio otro minuto más y después lo patearon el corner es parada y bueno tampoco bueno si todas las posibilidades que tengan técnica el referí pero bueno ya llega un momento que te pasa y encima tenemos la mala suerte que Brondel pide a la pelota y que queda ahí muerta como para y bueno no yo te estaba diciendo que hablé con Retequi después en la conferencia en la zona mixta y le pregunté de eso porque ya en el otro partido pasó lo mismo que Tigre se queda y ahora también entonces le pregunté si fue muy fuerte porque antiguamente la 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 pretemporada era muy fuerte y los jugadores necesitaban jugar 4, 5, 6 partidos para ir ablandándose para entrar otra vez en ritmo y yo veo que como decís vos que en el segundo tiempo Tigre se queda porque pasó el partido anterior y se que pasó este también y eso que hizo 5 cambios hizo cambio en el medio yo pienso que Tigre perdió cuando salió Menosi y y le dije en medio no sé si estaba mencionado no sé si estaba pidiendo el cambio yo lo puedo decir porque no lo sé pero para mí cuando salió Menosi y Tigre perdió en medio se parió en medio el fútbol sí sí el creador era Menosi el que creaba era Menosi y si no si no tiene que meter un curador pero ¿quién? que nosotros sepamos que ande a vean porque nosotros todos los nuevos lo sabemos como juegan como están si nunca vimos una práctica no sabemos queda el técnico ¿me entiendes? pero bueno yo creo que yo creo que hizo los cambios muy fuera de hora tendría que haber hecho antes los cambios pero bueno son cosas ¿qué pasa? no decidimos todas las cosas en el técnico no no seguro yo entiendo que los jugadores cualquier jugador vos jugaste al fútbol seguido y si vos entras faltando 10 minutos vos no entras por más que estuviste media hora corriendo afuera vos cuando entras hasta que te ubicas se me lo corto y eso pasó por decir entonces me hicieron pie los cambios pero bueno a ver es una crítica constructiva constructiva yo creo que Tigre se merecía ganar este partido por eso lo decía contento desde el lado de los futbolísticos porque creo que el andar de Tigre fue bueno después unos 5 minutos por decir el Barcelona el PSG el T era informal otra de las críticas por ahí que hablamos ¿no? después del partido y también con la gente fue que nos llegaron mucho por el sector derecho nos llegó al sector de de ahí que teníamos un rival como el Maicorra que es un cuadrazo pero bueno creo que por ese lado central usó mucho para atacar y bueno ahí trae uno de los cambios que vos podías haber hecho de entrar Ortega claro si Ortega entre Ortega y Blondel nos controlan claro podrías hacer eso si yo a ver en gusto mío ingresó bueno ahora Morina para mí no jugó bien es para mí no tuvo tiempo para mí de acomodarse si pero es un gran jugador para mí creo que va a rendir a ti le va a andar muy bien pero yo en vez de de ponerlo a bando lo hubiese puesto por ahí a Medina claro si te querés replegar por ahí lo hubiese puesto un poco más a Medina que tiene más marca incluso también a la hora de atacar es es un buen jugador pero bueno decisión del técnico y nadie lo está matando tampoco por un partido yo creo que vamos a ganar más partidos de los que se van a perder si seguro lo único subido que ganan lamentablemente hay que decirlo viene el partido muy jodido nos toca Racing nos toca River y nos toca Belgrano si vos lo viste Belgrano si está jugando Belgrano muy bien está jugando Belgrano bueno Racing se va a querer levantar ante su público viene a esperar con Argentinos Juniors lo único que tenemos uno a favor es que nos juega el Monroyito Seleccionó Carbonero bueno hasta ahora igual Racing y hay uno que echaron también si pero igual Racing tiene un gran plantel para mí es uno de los mejores planteles de los tres planteles por ahí de los mejores lo único que siempre andamos bien con Racing jugando bien si el año pasado se hizo un gran partido estamos perdiendo 3 a 1 el primer tiempo después lo empatamos incluso lo podríamos de Granada también y en el anterior perdimos 2 a 1 pero salimos campeones no salimos campeones así es pero bueno igual antes del partido como dijo Martín en la conferencia de prensa no tenemos que olvidar que pasado mañana vamos a estar jugando ante centro español vos que formas como armaste el equipo titulares no te pregunto titulares titulares que hago un mix es buena pregunta titulares titulares o un mix es buena pregunta no para mí estaría bueno hacer un mixto lo probaría Roja para ver como yo podría todo suplente es decir es que los suplentes que tenemos son buenos también Roja de 4 Ortega de 2 Aleiza tenés como para formar en el medio en el medio también tenés Pistín Cardoso tenés Pomelo con Pistín se muere vos se muere vos se muere vos tiene jugo así bueno algo de lo que nos sorprendió no sé si ustedes tienen información que dentro del banco suplente estuvo Pomelo Era no no estuvo no estuvo por eso digo ah no no entendí estuvo no no estuvo no sé si le habrá pasado algo te lo voy a probar no lo que pasa es que tengo uno de más siempre ah pero bueno y se tomo un pomero pomero se lo tomas jajaja pero ahora no sorprendió que no haya estado y uno tiene que salir si vas a poner un equipo a ver entre comillas suplente para el partido contra el Centro Español y mira son nombres importantes porque los puede poner al arquero Roja si estaría bueno probarlo es un lindo partido, recordemos que Centro Español es un equipo que siempre militó en la primera D, y aclaramos, ya lo veníamos aclarando hace rato, que no es el Deportivo Español. Y tiene que aclarar otra, en el torneo último, en la apertura, salió campeón, en la clausura salió último. ¿Qué? Es loco, porque si salió en mitad de tabla, no. Se perdió la final con Chupanqui, de los dos partidos, uno empataba y el otro lo perdió uno a tera. Se reforzó con muchos, han llevado muchos refuerzos, pero, a ver, sin desmerecer a nadie, creo que es un equipo de la primera D, creo que nosotros estamos con un nivel mucho más alto. Si, igual vos viste que cuando sacó en esos partidos, Ulito, se matan para jugar. Nos pasamos a preestras, nosotros en esta charla, o sea, y otros equipos también. Si, el fiel de Buenos Aires, no, siempre nos costó a nosotros, siempre nos costó. Pero bueno, y siempre nos costó, y siempre en Pocatil le quieren ganar, sea como sea, sea como sea, es así, pero bueno. Pero está buena la pregunta que hizo, Carito, no, para, más o menos, para armar un equipo para el, para el miércoles. Yo creo que... Bueno, acá le podemos preguntar a la gente, a ver qué opinen, a ver qué hacen, el equipo titular, el equipo suplente, o hacer un mix. Yo, personalmente, jugo con el equipo suplente, y a todos los titulares en el banco. Marini en el banco, el tercero, el rey que en el banco, el minato en el banco, cualquier cosa puede jugar un ratito, total puede ser cinco cambios. Y sí. Y sí. Bueno. Eh... Recordemos que ya están las entradas. No, no. Algo importante para... Mañana está. Mañana, mañana. Dejar las fotos de acá. Martes 7 y miércoles 8 de febrero, de 11 a 16 horas, venta de populares y plateas en las boleterías del estadio, bueno, de nuestro estadio. El precio de las populares de 2.500, y el precio de la platea de 4.000. Y viste que no venden... Lo que muchos me están preguntando, y a ver si usted tiene información, eh... ¿Es venta general o solamente para socios? No, porque pienso que es general. General, ahí dice general. Cuando dice... Si llamamos la atención es que, como dice Hugo, no hay menor. Y ellos venden menor. 1.500 pesos. Bueno, no, claro, el precio que tenemos nosotros es de 2.500. Es correcto, pero ellos venden lo mismo, el mismo precio. 4.000, 2.500, y 4.500 menor. Se decía que iban a vender menor, pero bueno. Bueno, acá me escribe Germán Misi y dice que fue en un entrenamiento del sábado, en un pique... ¿Viste? Pero yo para mí estaba en el banco de su frente, eh... Sí, estaba. Sí, estaba. Sí, sí, sí. Por eso, sí, pero si seleccionó no lo hubiera puesto y... Sí, sí. Pero te quiero decir, pero si seleccionó el sábado, hubiera puesto a... Sí, pero nosotros fue en Marito. Fue en Marito. Fue en Marito, sí. Ah, está bien, perdona. Estoy equivocado. Era tenerte ahí, pero después fue en Marito. Sí, fue en Marito. Sí, fue en Marito. Bueno, ustedes, Marito nos estábamos olvidando nosotros de decirle, de felicitarle a Marito por sus años de matrimonio, que yo me reolvidé, me reolvidé. Totalmente. En la conferencia prensa. O si no... Que no fue a la conferencia. Sí, sí. Me olvidé, me olvidé porque tenía miedo de hablar y decir cosas que por ahí no iban a caer bien. Yo no fui. Yo no iban a caer bien. Yo no fui. Entonces, me la guardé, me la guardé. Es un chiste para contar. No sé si quieren... De mi amigo surdito cabrón. ¿Lo puedo contar? Sin cosas, sin mala interpretación, pero es un chiste. Dicen que Martínez fue a casa de Egito. Se lo contó un compañero de trabajo. Fue a casa de Egito y lo ducharon para que me hacen bien los cambios. Dicen. Bueno. Es un chiste. De mi amigo surdito cabrón. Que grande. Le ganamos saludos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Pablo Pinto. Hola Hugo. Saludos a la mesa. De gol. Abrazo de gol para todos. Silvina Hernández Oviedo. Buenas tardes a todos los de la mesa. Como siempre haciéndole el aguante. Desde Benavides. Aguante el matador. La infantable Rocio Videla. Saludos desde la banda. De la banda. De la banda. De la banda. Siempre acompañado de la hora de la interdisciplina. Bueno, acá desde Saladillo. Ángel Clementa Garayas. Un saludo grande para todos desde Saladillo. Creo que Martínez sigue demorado dando los cambios. Ya es tema viejo. Pero ojalá que dé cuenta. También nos está escuchando y viendo Hugo Caporales. Y acá me pone Rocio Videla. Huguito Caporales. Huguito Caporales. Le mandamos un saludo muy grande. ¿Qué pasó? No sé cómo hace para ver. ¿Por qué? Porque el otro día pasó delante mío. Un labuco le digo. Y si quiero hablarlo. Ah, pero... ¿Por ahí no se escuchó? No, no, no. ¿No te escuchó? Yo creo que le quiero mandar un gran saludo a Franquito Moreno. Que hace un ratito la vi. Se llevó ahí el... 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 El calendario. Ah, el calendario. El calendario. El abuelo del hincha tirense. Ya lo tiene. Así que bueno. Ah, bueno. Un saludo para Pachorra también. Para Pachorra. Ahí está. Un gran saludo. Bueno. Estaban hablando de Higiel Perotti. Sí. Sufrió la ruptura del tendón de aquí. Desistido. Bueno. Se va a perder todo este torneo. ¿Está confirmado? Sí. Confirmado. No, no, no. Pero está confirmado que tiene la ruptura. Sí. Porque no sabía si era el total o parcial. No. Ruptura del tendón de aquí. Oh, Dios. Eh... Bueno. Lamentable, ¿no? ¿Y si? Eh... Bueno. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Tiempo de recuperación de 6 a 8 meses. Lamentable. Lo de... Lamentable. Lo de Higiel, que es un gran jugador y creo que también es un... Una gran opción a la hora de... Ah, bueno. De entender el... Que lo tiene muy en cuenta siempre Martínez. Sí, sí. Lo tiene muy en cuenta. Bueno, esperemos que... Nada. Que tenga una pronta recuperación. Lamentablemente lo vamos a perder. ¿Vos lo cumpleaños? Sí. A mí me sorprendió cuando lo vi a él y Godoy jugar para Belgrano. Vivimos para Belgrano. De vuelta. Sí. Sí que también estaba... No, 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 no. Eh... Me olvidé los nombres. El jugador del número 6 que también ascendió con nosotros. Que estuvo... ¿Cuál es? No, 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 no sé. El 6 de Belgrano. Eh... No, no, no vi Belgrano, no. Bueno. El 6 de Belgrano, ahora sí. Mejor el nombre casi. Eri Godoy debutó y jugó. Y la verdad que me... Me extraño porque lo vi acá en la cancha yo. No lo saludé. Me volviendo un rato. Pero no sabía que iba a volver a la Argentina. Porque estaba jugando en el exterior. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, que está... Que está teniendo un... Muy buen nivel. Muy buen nivel. Sí, sí. Muy buen nivel. Como todos los jugadores de... De Belgrano que... La verdad es que juegan con el alma eso. Francisco Oliver. Francisco Oliver. ¿Te acuerdas de Oliver? Oliver, sí. Aquel que... Hice un penal allá en... En cancha de Dmitri. En Santiago del Estero. Nos ponimos... 4-1, 4-2. Pero lo dejamos perdido. Sí. Aquel partido bueno. No, no olvidemos. El día de la mano... Un metro y medio fue en el área. Claro, creo que fue... Ah, ese sí. Él fue el de la mano, ¿no? Creo que sí. Que estaba fuera del área. Sí. Que se lo... Lo he borrado igual. Sí, sí. Lo he borrado igual, sí. Lo he borrado igual, sí. Lo he borrado igual. Bueno... Eh... Quedemos la... La formación como formó Tigre. Sí, pero antes también... Antes del partido... Sí, le hice un reconocimiento a Federico Gómejer. Bueno, se le entregó una... Tarde, pero lo... Lo reconoce. Una vez. Y él no estaba... Estaba en... Claro, estaba en... Con el sudeste. Con el sudeste. Tigre es el primer partido local. Claro, tenés razón. Sí, tenés razón. Y bueno, eh... Se le entregó una plaqueta por haber formado parte de... De la delegación campeón del mundo. En Qatar. Así que bueno, nuestras... Felicitaciones a... A Federico Gómejer. Bueno, Gonzalo Marinel y también otro de los datos de... Que dejó este partido ante Rosario Central. Cumplió 100 partidos. En Tigre. Eh... 29 en Primera División. 35 en la Primera Nacional. Tuvo más partidos en el... En el Nacional. En el Nacional que en Primera. Bueno... Eh... 9 en Copa de la... Superliga. 17 en Copa de la Liga Profesional. 4 en Copa Argentina. 2 en torneo de... El trofeo de... De campeones. A las dos finales. Eh... Que jugó Tigre. Una... Una final con Racing. Y la otra... Semifinal. Como así. Con Racing. Con Racing. Y bueno. 4 en Copa Libertadores. Recibió 122 goles. Eh... Atajó 2 penales. Eh... Y bueno. Eh... Los números de... De Gonzalo Marinel. Eh... Bueno. Estos datos corresponden a... Atire datos. Hay que decir también. ¿Cuántos atajó? 2 penales? No, pero... Eh... Debe ser en el partido. En cada partido. Claro, no. Porque si... Si atajó 2 penales. En partidos. Y... 6 en definición. Ah. Claro, claro. Claro. 200 partidos también... Eh... Fue... Para Menossi. Sí. 200 partidos para... Para... Para Luquita Menossi. Eh... Bueno, también. Otro jugador. Que había cumplido... 200 partidos en el... 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 Partido anterior, dice. Claro. Había cumplido... Y que era visitante. Sí, era visitante. Ahora estoy pensando... Que penales te dije... Yo... Le pongo unas fichitas... A Marineli... Y lo atacó. Eh... En Cancha de Niúl. Ah... En Cancha de Niúl. Claro. El último... El anterior torneo. Que ganamos 2 a 0. Es por lo que le dije... Pues le pongo una fichita... Un penales que no había sido... Como que estaba después... El juguetino. Ay... En Santa Fe cuando me venía... Decí... Ganamos, ganamos. Callate, Carito. No me van a cagar a palo. Este me abrazaba... Pará, Carito. Dijo... Estábamos con todo el amor... Que querían... Querían entrar a la cancha... Santa Fe contra Uñolio, ¿no? Sí. Querían entrar a la cancha... Todos... A Pipo lo querían cagar a palo. Y nosotros ahí... Ahí... A los abrazos... En la... En la cabina... Jejeje... Jejeje... Uy... Este carito... Pobre Dios... Bueno... La formación de Tigre... Tigre formó en el Aco... Con Gonzalo Marinali... Que... Estuvo bien... También estuvo bien... Sacó una pelota de último... Sí... Hay una pelota que... Hizo un movimiento... En el segundo tiempo... Que parecía que se le... Él se había puesto... Del palo izquierdo... Y la pelota después se le desvió... Terminó haciendo ahí... Una pirueta media rara... Pero bueno... Se quedó con esa pelota... Lucas Blondel... En la defensa... Junto al Tucumano Cabrera... A Lucietti y Aprieto... Formaron parte de la defensa... Bueno... Eh... A vos Carito... Que te... Gusta... Anotar las amarillas... Cabrera... Recibió la... La primera amarilla... De... 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 Después no había... Lo digo despacito... En el primer tiempo... En el primer tiempo... En el primer tiempo... Sí... Lo manotió... Lo manotió... Y... Lo soltó... Sí... Claro... Sí... Y... Se tira... Sí... Sí... Eh... Bueno... Creo que la defensa... Salvo lo que hablamos de... 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 En el segundo tiempo... Eh... Anduvo... Muy bien... Para mí Cabrera... Bien... Junto a los centrales... Prieto... Como siempre... Tratando de... De... De entrepar... Y llegar a dar a rival... Para generar peligro... Pero bueno... Ustedes no sé cómo vieron la defensa... Yo a mí me gustó... Sobre todo Cabrera... ¿No? Creo que viene teniendo un nivel... Ya... Desde hace rato... Muy bueno... A mí la defensa... No... 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 Para mí... Lo que pasa es que... Bueno... Hubo dos o tres jugadas... Y quedó mal parada... En esa que hablamos... Que... Que... Estaban todos a buscar arriba... Y... No... No quedó nadie... Porque los manageritos que tenemos... Son Prieto... Y... 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 El tiempo... Pistaba dos o tres veces... Me parece que en lo veces... Bateó muy bien... Al arco... Y... El... Y... El arquero... Bueno... La mitad de la cancha... El Tigre formó con... Sebastián Preijer... Lucas Mendozi... Glad's armó un poquito mas adelantado... Al igual que Pacundo Collido... El Pucho Castro... El Pucho Castro que... La gente... Lo sigue criticando... Pero no tuvo situaciones... muy buena con una situación de un tiro libre que le pegó muy bien se la sacó el arquero Sergio pero que estuvo muy empateado pero resistió por la gente si no sé por qué pero por mí es un jugador es decir Martino Gocciati lo pone todos los partidos porque lo usa lo usa él lo usa para contrarrestar lo usa para marcar lo usa para crear lo usa para todo la gente me dice que tiene que jugar más de gancho más suelto hay que ver que el abuelo le pide la gente te pide a vos como pide a mí o a él pero el técnico el que manda y le dice vos andas a jugar bien tirado a la izquierda y vos decís tirate al medio y no, si no mandas a jugar tiene que jugar ahí por algo el técnico está estudiando los rivales bueno en la venantera Mateo Rettegui que volvió a convertir otra vez sumó sus tres horas de gol en dos partidos y ahí saltaron muchas noticias en este fin de semana que muchas me preguntaban y hay gente que no es hincha de Tigre ¿qué pasa con Rettegui? ¿se va Rettegui? yo por ahora no yo no sé si ustedes sabrán ¿qué pasa? si ahora en el momento Boca lo quiere vender Rettegui y yo creo que sí si Tigre se pone de acuerdo Tigre tiene hasta junio para hacer la repesca era pagar y yo pienso que la plata la tiene y si no la tiene tenemos un oficiante que tiene un valor no 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 pero yo te estoy diciendo ahora Carito Tigre yo creo que Rettegui está hasta diciembre ¿quién le tiene que controlar hasta diciembre? hasta diciembre hasta junio para comprarlo exacto y después el 50% el 50% bueno si ahora supongo le viene y le pone la talaja viene el equipo porque el equipo dice bueno acá está la plata ¿sabrá qué hora? ¿te hay tanto? Boca dice si no venemos ¿qué hace Tigre? ¿recibe algo? y si pienso que sí que tiene que recibir ¿vos sabés algo? ¿recibe algo Tigre? eso es lo que yo yo no sé si quiero que recibe por el tema de vivir era lo mismo que Aron Molina y si bueno no pero no solo vivir y si Tigre puede decir si ellos quieren están en contrato tienen contrato así que Tigre porque más que quieran vender tienen que hablar con la gente de Tigre ¿qué hora se van a comprar? si acá está la plata el precio que tiene va a poner la plata son 2.300.000 dólares o 2.500.000 dólares y si lo van a vender como dices 20 millones de dólares o euros y eso que negocio para cualquiera si, si, si está bien que a ti le corrompo de la mitad pero bueno yo creo que lo van a vender igual lo van a llevar lo van a llevar no sé cuándo ahora mañana pasado pero a ver si aparece una oferta como se hablaba del PSG ¿te viene el PSG? claro ¿qué pasa si? ¿qué no? se puede bueno pero lo que pasa es que te aparezca el sponsor que quiere no, no lo que pasa es que por ahí lo compra el PSG pero no puede jugar porque si el campeonato está en curso es lo mismo que Tigre le compre ahora a Juancito Pérez no lo puede por ejemplo que se anda a cerrar el libro de pase ¿me entiendes? o sea que no abra el libro de pase a mitad de año no puede no puede por nada es decir lo puede comprar si porque va y lo compra pero no para que no se pueda ir claro bueno RTEG tiene el contrato hasta el 31 del 12 del 2024 claro si y tiene la opción de compra contigo si 2 millones no tengo acá hasta el 20 del 2024 tiene si 2 años más no hasta el 2023 un año más 2023 son 2 años hasta el fin de año no parece si si yo tengo si perdón contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 si si ahí está termina ahora si termina ahora bueno señorito se notaba complicada vamos a hacer la propaganda por favor si no se van a enojar los beneficiantes bueno después la propaganda lo hace canal electric todo en electricidad atendido por sus dueños buscarnos en calle Colón 1236 San Fernando teléfono 4744 1121 canal electric tigrense en avenida cazón 22 tigre teléfono 4731 53 11 o 4731 06 99 lever vienes raíces imprenta grandinetti siempre del servicio de lindos tigres un ganó intendente arnold 20 56 en el 4 746 06 44 imprenta grandinetti diego de tigre las acciones alquileres y operaciones inmobiliarias nos ubicás en avenida de llanera al 3000 teléfono 4744 0000 el mejor pancho de san fernando ubicado en quimbo costa 1353 en san fernando atendido por jorge boni 0 de fiestas muizu bueno ahí estamos en otro lado nos quedamos allá ahora que le voy a dale le vamos a mostrar los mire se ve vane a ver rodrigo se ve no este va a entrar ah bueno el piz poné este poné este atrás rodrigo se ve ahí rodrigo bueno igual rodrigo que no 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 es medio complicado esto quiz 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 y un quiz que sé yo y vane son los tres que acertaron el todo ahora vamos a asomitear para que lo sorteamos antes del paso y vamos a los mensajitos de carito son el 46 así vamos a ver el partido esto es para pizzería agudo vamos a poner por la pisa el primer el primer vale vale lealo carito te lo hago si como va a ser rígame y si es el nombre raro Chris Chris bueno ahora lo pongo porque es el nombre raro Chris Urig es así es así el facebook Chris si Urig lo le tiramos con esto UH R I G bueno ese es el primer empanadas no digo pizza vamos por la empanada vamos por la empanada vamos por las empanadas y el tercer lo pongo a la empanada también vamos por la U está teniendo otra cosa y bueno el segundo ganador es Rodrigo Rodrigo ¿tiene empanada? Rodrigo sí 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 Rodrigo Rodrigo ahora está en el facebook Rodrigo y bueno ¿qué se ganó Rodrigo? ¿eh? ¿qué se ganó Rodrigo? la empanada la empanada y bueno y a Vale porque acertó también acertó le vamos a regalar la torta de mis sueños bueno torta de mis sueños para Vale pero ahora le tengo que preguntar por qué pusieron la dos ¿no? la verdad ahora bueno había un comentario que decía que a mi amigo bien que acertaron sí sí había ahí decía que era la mar o había algunos comentarios ahí no pero bueno entre no pero hacían cosas entre se cargaban creo que la hermana de un chico de Rodrigo o de otro chico no sé bueno bueno ya está los chico tienen el premio bueno ¿tenemos un mensajito? o sea que sí Luis Alberto Messina saludos yo pondría suplentes el miércoles muy bien Pablo Galiejo saludos un fuerte abrazo matadores va a venir Nicolás Valentini ¿alguna novedad? hasta ahora nada hasta ahora no hasta ahora nada inclusive había posibilidad de que se vaya afuera por lo que estuve escuchando por gente de Boca parece que lo quieren hacer al préstamo pero al exterior gracias Dios bueno Hugo Caporrales dice manda el equipo y todo ahí está Rojas Ortega Leisa Fernández Montoya muy bien Cardoso Zavala Molina Vera Badaloni y Obando un equipo muy bien pero todo suplente muy bien el actoral bueno acá nos dice que bueno el sábado puede haber Chiqui Pérez Claudio Chiqui Pérez está jugando en Atlas en Atlas y mañana cumpleaños Cabrera y Marinelli así que un saludo muy grande y otro otro más acá abrazo amigos con fe y con todo este equipo el señor Sergio Daniel Conito Conito que dice el equipo que nos manda saludos abrazo amigos con fe y a todos lados con este equipo yo empecé que iba a dar el equipo bueno y acá pone una carita muy sonriente Chris de la Leonela Marino Navarro hola dice Leonela Marino Navarro saludos para todos que hay en la mesa Ucri sigue insistiendo vamos dice U-R-I así se dice U-R-I y Pablo Vallejo ¿por qué lo escribieron en agua? en el agua ¿por qué lo escribieron en el agua? ah capaz que bueno lo habrá leído el eso no sé que lo habrá leído que está escrito en alfa para Tigre ¿qué sé yo? capaz que sí capaz que lo leído puede ser puede ser que Tigre cuando cierra el libro de pase no es descrito ah no es descrito claro puede ser se puede escribir y tener ese tiempo para es más también como estaba mencionado y que Brotti podía traer uno y podía hacer que viniera a él ¿no? bueno acuérdense gente que nosotros jugamos al miércoles después jugamos el domingo nueve y media de la noche tarde 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 en la cancha de Arrasi repasamos bueno vamos a jugar el miércoles miércoles 8 de febrero ante el centro español 21 a 15 horas en el nuevo Francisco Urbano en la cancha de nuestros amigos ya recibió varios mensajes los amigos Morón y recordamos la venta de entrada para el público de Tigre a partir de mañana martes 7 y miércoles 8 de febrero de 11 a 18 horas venta de populares y plateas en la boletería del estadio el precio de populares de 2.500 y la platea de 4.000 4.000 yo creo que va a haber mucha gente es tarde pero bueno si pero es un horario lindo para el que labura en la semana y puede salir del laburo y se puede ir y no es lejos porque nosotros vamos a agarrar Camino Buenair y vamos rápido si lo que si vayan temprano que puede ir temprano porque Camino Buenair a veces se se congestiona un poco porque hay mucha gente que igual Camino Buenair a todo ¿cuándo termina? Camino Buenair después tiene que agarrar acceso oeste puede bajar en la entrada de Morón en la de Plaza Oeste en Bergana en Plaza Oeste en Plaza Oeste y bueno ahí ya se van a lo que pasa acá ahí es la cuestión si la zona del acceso oeste es muy igual estamos también en un mes que es de vacaciones no hay mucha gente traten de lo que pueden ir temprano traten de ir lo más temprano posible otra de las consultas que me llegaba ¿qué tribuna no mandas? yo calculo que la local local la local sí la local y bueno esperemos que nos cuente el partido ya tuvimos nunca jugamos con el centro español jamás en la estadística no se sabe no porque no nunca militaron en otra categoría que no sea la D siempre nos llegamos y abajo con suerte que bueno que bueno que se puedan los clubes se puedan en esto de la Copa Argentina muy bueno muy lindo a mí me parece bueno así que bueno estuve viendo que hubo unos problemas en los regionales los correos a los referí en varios partidos ¿viste? muchos problemas pero bueno esperemos que nos suceda acá un poquito de información del centro español es un club que bueno como decíamos recién con Carito siempre militó en la primera D su estadio no está habilitado y ellos se hacen de local en la cancha del cubano o en la deportiva son del barrio Sarmiento de Morón así que están ahí cerca están cerquita de ellos pero bueno ellos obviamente que el miércoles va a ir mucha gente de Tires los amigos de Morón que está bueno para los dos porque creo que es una cancha que a nosotros nos queda muy bien y a ellos también bueno me dejas dar unos saluditos a mis compañeros Pati Mulo que siempre nos estamos contando los miércoles este miércoles nos vamos a poder contarnos así que le mando un saludo muy grande que seguramente nos ha escuchado Zurgito bueno y el partido contra Racing después de Copa Argentina esperemos que podamos lograr un buen resultado para pasar a la siguiente fase vamos a jugar con Racing Racing 21 a 30 ahora recordemos que Racing viene de correr con Argentinos Junior el sábado periodo de visitante y bueno ahora nos chocamos nuevamente con el equipo de Gabo yo quedé con esa espinita de la última vez de la última vez queremos que podamos traer un buen resultado de la cancha de la cancha de la cancha me quedé bastante valiente así el historial entre Tigre y Racing bueno se jugaron 97 partidos con el último que se jugó en cancha de Huracán por la clasificación a la final del trofeo de campeones Tigre ganó 25 Racing ganó 52 20 empates con 128 goles a favor para Tigre y 213 para el conjunto de Fernando Gaúl mucho empate ¿no? bastante empate bueno el último enfrentamiento recordemos que fue en la cancha de Huracán por esa clasificación a la final ganó Racing 3 a 2 sobre sobre final un partido que para mí no lo merecía para nada ganar Racing y claro en la cancha de Racing el último el 3 a 3 después habíamos jugado el trofeo de campeones en 2019 Mar del Plata habíamos perdido 2 a 0 algunos jugadores que vistieron las dos camisetas bueno Lucas Orban Norberto Ortega Sánchez Gustavo Ortiz bueno Antonio Rodríguez Agustián Rosano José el Pepe San Federico Santander no se acuerdan de San Aguero Santander del banco bueno Enrique Wolf bueno Mario Tossoni Luca Vesco bueno algunos de los jugadores que que vistieron las dos camisetas entre Tigre y Racing le mandamos un saludo muy grande a Tigre Señor que se empezó a jugar ya estarás jugando mañana juegan hay dos o tres Tigre Señor hay dos hay unos más 35 y el otro más 45 que está bueno está muy bueno en uno juega el Chocoblanco Pereira Dundo los más pibes Castillo no los más los más los más 45 está bueno está bueno están todavía probándose están haciendo amistosos pero bueno está bueno que 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 igualmente en Tigre se extiende lo que es creo que la gente el futbolista Tigre está activo está activo quiere jugar así que también le mando un saludo a los muchachos de la 80 de Tigre que están armando su equipo y van a entrar los torneos la 80 de Tigre donde está Patito Marini en uno de ellos también le está jugando el Patito en Madrid con el Chino que lo vimos pero bueno la 80 de Tigre está jugando siempre me mandan saludos y ellos están activos están jugando Metini Gonzalito Dundo no no está jugando ellos no 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 Metini no está jugando Metini tiene problemas con la rodilla creo que sí y Gonzalito le preguntó le pregunté otro día cuando lo vi y me dijo que no que no estaba jugando pero bueno hay mucha diferencia en esos equipos uno que tenga 45 y otro 35 son 10 años de diferencia mucho muchísimo así que bueno bueno nos quedan 3 minutos algo también para destacar del último partido concentral algo que vos lo subiste se fue una bandera histórica de Tigre ahí está la 26 presenta una bandera que recorrió las canchas del ascenso en primera sobre todo más el ascenso y bueno vi algunos mensajes ahí que como que la gente se sentía identificada con la bandera y sí por la bandera vieja sí porque se acostumbra verla sí se acostumbra verla le mandamos un gran saludo a Diego el panadero y a los muchachos que le debo una cosa a Diego que yo antes ya ahora ya no soy tanto de guardar los recortes de Tigre pero antes sí tenía un recorte cuando Tigre había jugado con Moro de Río Davia y el Crónica le sacó solamente la foto a la bandera algo impresionante y bueno se la tengo que pasar a Diego le va a pasar así mucha gente me dice pero por qué es decisión de él ahora está en otro país Diego viviendo de otro país y decisión de él de retirar la bandera me parece lo más bien fue campeón del mundo estuvo por todos lados estuvo un montón de de cancha así que bueno si es decisión de él bienvenido tenemos algún mensajito gente tranquilo vayan tempranito a la cancha y disfruten este momento que vamos a encontrar con nuestros amigos de Morón seguramente vamos a tomar algo una copita y una levité para dejar la vuelta no, no, no por eso digo bueno yo me despido ojalá que pasemos a ronda creo que es un partido asesino igual no hay que desmerecer a ningún equipo pero bueno creo que estamos bien para el miércoles y bueno obviamente para el sábado nos vamos los lujos para los dos partidos bueno vamos Tigre nos vemos vamos esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión